¿Cómo estás? En el vídeo de hoy te vamos a mostrar el micrófono dinámico Telefunken M81SH. Si lo que estás buscando es un micrófono dinámico profesional para tu estudio, bueno, no te podés perder el M81SH de Telefunken. Ahora te vamos a mostrar un poco más qué es lo que viene adentro de esta hermosa caja, pero ten en cuenta que estamos hablando de un micrófono espectacular que no puede faltar en tu estudio. Como cualquier micrófono dinámico lo vas a poder utilizar para tomar una gran variedad de fuentes de audio. Los típicos usos de este micrófono M81SH son voces, guitarras eléctricas, vientos y baterías. Pero también te va a ayudar al momento de engordar un poquito el sonido de una fuente de audio que no tenga el cuerpo suficiente. Si bien no se trata del micrófono dinámico más económico que vas a poder agregar en tu estudio, ten en cuenta que hay buenas razones para que no sea el más barato. Mira todo lo que viene incluido en la caja. No solamente vas a tener todos los accesorios necesarios para utilizar este micrófono perfectamente, sino que también se incluye un cable de altísima calidad y con conector XLR en formato angular. Este conector angular te permite no alargar el micrófono, lo cual resulta súper cómodo al momento de tomar TOMS en una batería. En el caso de este video te voy a mostrar cómo funciona este micrófono al momento de tomar guitarras eléctricas. Y vas a escuchar canales limpios, canales distorsionados, solo la guitarra. Y después también vas a escuchar con este micrófono cómo suena mi caja 4x12 en contexto de banda. Así que disfruta del video y nos vemos en unos minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!